Dices ser un gangsta y no me impresionas Dices ser un gangsta pero no he visto nada No me hables de calle si no lo has vivido antes, antes Dices ser un gangsta y no me impresionas Dices ser un gangsta pero no he visto nada No me hables de calle si no lo has vivido antes, antes Dices ser un gangsta y no me impresionas Dices ser un gangsta pero no he visto nada No me hables de calle si no lo has vivido antes, antes Yo no sé pero el AMPA siempre anda portando divisas Portan carros, zapatos, bichas, tú siempre andas con la misma camisa Me cago de la risa cuando vienes con tu malandreo No hables tanto que se ve feo si adentro te tiras tres veo Junto a los reos no habrá chance para el foqueo Si llego con tu boconeo siempre con farambuleo Así te veo, no te detrás de tapar el sol como un deo No te quede tu mío en los brazos de morfeo No todo el que vive en el barrio nació pa' ser delincuente Todo se encuentra dentro de tu mente Aquí hay personas decentes que trabajan pacientemente Y jóvenes como yo que con rap se ganan a la gente Dices ser un gangsta y no me impresionas Dices ser un gangsta pero no he visto nada No me hables de calle si no lo has vivido antes, antes Dices ser un gangsta y no me impresionas Dices ser un gangsta pero no he visto nada No me hables de calle si no lo has vivido antes, antes Y no apoyo su intención Para mis reales no son Lo tengo marcado a presión Quítate esa careta Habla lengua lírica en cañón Y no apoyo su intención Para mis reales no son Lo tengo marcado a presión Quítate esa careta Dice que en su calle pero no camina Habla que en su calle no he visto gallina Dice que son gangsta y no he visto rutina Vive de los chimes como la vecina Y no aguanta la presión Esa es la prenda de nuestro Que por andar de fanfarrón Tú no me salen corriendo porque son el cagao Con la boca son malandro pa' pa' u pa' quepao Pero son cagao, pero son cagao Tú los ves alumbrao Pero son cagao, pero son cagao Tú los ves alumbrao Dice ser un gangsta y no me impresionas Dice ser un gangsta pero no he visto na' No me hables de calle si no lo has vivido antes Antes Dice ser un gangsta y no me impresionas Dice ser un gangsta pero no he visto na' No me hables de calle si no lo has vivido antes Antes Una cosa bien clara me ha dejado de desplacer Que el que mucho habla aquí nada hace Queda comprometido pa' vos sea disparate Metíme en un lío, cayero con ignorante Por una malación derretido en el callejón Cuyos apartao' nos quieren ver enliquidao Es la manera de sacarte de la carretera Pero con ficción no firman na' Se le cabe siempre a la pelicula Por el mismo lugar en la parantula Ya no sabe ni que carajo hablar Inventa que son gasta que tal Que tiene mucho pa' gastar Que están es harto de matar Que la poli los busca por allá Están tumbao' en la escena Filmaron su propia condena Vienen frio asuman las consecuencias Por transmitir la cheque Fuera de la frecuencia está Dices ser un gangsta y no me impresionas Dices ser un gangsta pero no he visto na' No me hables de calle si no lo has vivido antes Antes Dices ser un gangsta y no me impresionas Dices ser un gangsta pero no he visto na' No me hables de calle si no lo has vivido antes Antes Yo Razo de Urbana Gao He Tres colores crudo Tuque 77 Jajaja Dos K dos vocales Jajaja Jajaja Con esto dejamos más que demostrado Que lo de ustedes es solo falacia Es solo un malandro ficticio Jajaja Alestaic Records RECORDS Mucho flow man Antima no soy nadie Antima no soy nadie